...pulposo, seguido de muerte, artículo 189 del Código Penal, se trata del Capataz y tres obreros están demorados en la comisaría primera de Villa Gesell. Repetimos, Luis, hay cuatro aprendidos de urgencia. Esa es la calificación exacta y rigurosa que impuso la justicia la fiscal Verónica Zamboni contra estas cuatro personas. Pero atención con este dato, están investigando y podrían ser aprendidos de urgencia en las próximas horas a los dos arquitectos que eran responsables de la obra. Repito, la fiscal investiga también las responsabilidades en el hecho de dos arquitectos que estaban a cargo de él y presentaron los planos de obra. O sea, obra que fue rechazada. Obras que había, porque se había negado que hubiese obras que eran solo refacciones estéticas. Obra había, el punto es que estaba autorizada. Bueno, a ver, ¿quién dijo que había una obra ahí? El intendente, Gustavo Barreras. ¿Qué dijo el intendente? Que ellos no habían autorizado la obra. Entonces, si no autorizás la obra y el Estado municipal que tiene, como lo dijo acá el doctor Carlos Diegues, el poder del contralor, ¿por qué no canceló la obra? ¿Qué tipo de obras estaban haciendo? Se lo vio muy dubitativo al intendente. No, la verdad que no parecía estar al tanto de la situación. Es la intención que uno tiene, ¿no? Mirá, dame 10 segundos y te informo oficialmente cuál es el tipo de documentación que presentó la municipalidad hoy. Dijo, ya aportó la documentación sobre habilitaciones, etc. Se investiga al capataz, los obreros, el municipio y también a dos arquitectos. Repito, y esto es información urgente que estamos dando un buen día, Nación. La fiscal tiene cuatro demorados, pero atención con este dato. Investiga a dos arquitectos y al municipio. ¿Por qué? Porque no puede desconocer el municipio ante el momento en el cual van y hacen una inspección y prohíben el desarrollo de la obra, que efectivamente ellos tenían que consularla. Mirá, está en línea Luis Vivas, que es concejal de la Libertad Avanza en Gésel y además es constructor. Concejal Vivas, soy Luis Novaresio. Buen día, Nación. Buen día, Nación. ¿Cómo te va? Bien, empiezo por ponernos a disposición para lo que necesite Villa Gésel y preguntarle qué información oficial tiene de víctimas fatales y de personas que están siendo buscadas. Bueno, lo que tenemos es que sacaron una persona herida. Dicen que hay otra persona fallecida que estaría en el hotel del lado. No es oficial, es lo que nos están corriendo acá en los pasillos. Cuando nos dejan acercar mucho, yo estoy a 30 metros. Les dicen que hay entre 7 y 9 personas atrapadas, entre ellos la antigua dueña, porque el hotel había sido comprado hacía poco tiempo por un empresario de Hotel Transporte, según lo que tenemos entendido. El municipio saca un comunicado que está en conocimiento que estaban realizando obras. Bueno, este comunicado que saca no tiene firma, no se hace cargo a nadie, pero bueno, está, nosotros lo tenemos. Sí tienen conocimiento de que estaba haciendo obras, lo que es una falta de trabajo, una falta de inspección, de seguimiento de lo que es la obra. Claro. Ahí la impresión que hay, concejales, que se estaba construyendo sin ningún tipo de control de la municipalidad. ¿Es correcta la impresión? No, no, no. La municipalidad tenía conocimientos. Ahora nosotros el control no lo sabemos, porque ya escapa a nosotros lo que hace el Ejecutivo interior, no en cada área. Lo que sí, nosotros le puedo decir que nosotros hace poco tiempo le dimos un presupuesto a una parte del municipio que se encarga de todo este tema de obras cuando se cayeron dos balcones y tienen un presupuesto para este tipo de seguimiento de obras. O sea, yo trabajando en la construcción, en comisión, he dicho que necesitamos la tecnología, porque acá el problema que tenemos acá con las construcciones que se hacen con arena de acá, la arena de acá tiene sal y corroe los hierros. Al corroe los hierros hay que hacer un seguimiento muy distrito sobre las obras más, sobre los edificios viejos. Este edificio fue construido en el año 1986 y ya tendría que haber tenido un seguimiento. Y bueno, pero se ve que no se ha puesto en práctica eso, a pesar de que salió el Consejo Liberante y todo, y bueno, ahora estamos sufriendo las consecuencias. Concejal, si la municipal ya sabía, como usted dice y también como lo dijo el Intendente Gustavo Barreras, ¿por qué no clausuró la obra? Sí, eso es lo que nos preguntamos todos. Eso es lo que nos estamos preguntando todos. Sí, perdón, lo interrumpí. Ahora están diciendo que se trabajaba de noche, cosa que nos están diciendo gente que estuvo cerca y vive cerca, dice que no, se ha trabajado en Tetrodiasi, y también se ha trabajado de noche, algo muy común acá a esta altura del año, porque se acerca la temporada. Concejal, quiero compartir con usted una información urgente en La Nación Más. Sí. Urgente en La Nación Más. La municipalidad de Gessel emite el primer comunicado. El pasado 20 de agosto de 2024, la municipalidad, a través de la dirección de edificios privados y espacios públicos, detecta y paraliza trabajos que se estaban realizando en el interior de la propiedad sin contar con la debida autorización municipal. Posteriormente a la intimación, los propietarios solicitan mediante un aviso de obra la autorización únicamente de tareas como cambio de carpintería, cambio de revestimiento de pisos, pintura interior, cambio de revestimientos de baño y retiro de mesadas. Estos trabajos sí son autorizados, con la salvedad de que el cambio de carpintería sólo autoriza en planta baja y no en altura. Bueno, aquí aparece un comunicado. 20 de agosto se autorizó a hacer tareas, este, concejal, puramente cosméticas o estéticas, no de construcción en altura. ¿Quién lo firma el comunicado? Nadie, nadie. Ah, bueno. La municipalidad lo está enviando sin firma. Nadie. Eso es lo que yo le decía. Acá el tema es hacer el trabajo, si teníamos conocimiento que había una obra, teníamos que tener una inspección para ver qué clase de obra se estaba haciendo, si se estaba haciendo lo que se le había permitido o no. Estaban hablando de que estaban abriendo un hueco para poner un ascensor. Usted se puede imaginar que es un trabajo terrible y no creo que se haga a esta altura del año. Lo soy sincero, a esta altura del año no creo que se perfore un edificio interiormente para colocar un ascensor. ¿Usted qué cree que pasó? Conociendo su expertise como constructor, ¿qué cree que es lo que pudo haber pasado? ¿Por cómo se ve también el derrumbe? Acá Luis Novaresio comentaba que parece cómo se cayó o se derrumbó el edificio de Miami, que hubiera implosionado... Las demoliciones programadas, ¿no? Claro. Sí, sí, exacto, sí. Y acá, voy a sacar conclusiones. Ahora nosotros tenemos un... Vimos sobre la arena, nosotros tenemos las construcciones, no están sobre la arena. No podemos apresurar a decir lo que pudo haber pasado o que pudo haber sido que se haya socavado, alguna pérdida de agua se haya socavado. Hay rumores de que se estuvo trabajando en la parte de la cochera. Así que, no, no, eso es sacar conclusiones ahora. Pueden haber sido muchos, por repetir, el hierro se corroe fácilmente en Villa Gesell o en la costa atlántica donde se trabaja con el plato. Porque tiene sal y la sal lo corroe. Así que eso es una de las cosas por las cuales yo sugerí usar la tecnología. Y las napas ahí, ¿a qué profundidad están? Y si es que hay napas, ¿no? Debe ser agua salada. Sí. No, no, nosotros tenemos agua dulce, estamos sobre una púlfora de agua dulce. Tenemos la primer napa en algunos lugares a 5 o 6 metros. Después tenemos la segunda a 20 y pico, según el lugar de Chacete, a 30 y pico metros, 20 y pico metros. No, 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 no creo que sea por las napas, no. Aparte, a esta altura del año las napas están bajas. Ya empiezan a bajar. ¿Usted diría, concejal, que este apart, el Dubrovnik, es el único que estaba en estas circunstancias? Porque ahora empieza como una suerte de temor del resto de los turistas o de los habitantes del lugar que dicen, che, ¿habrá otros hoteles en iguales circunstancias? No, nosotros tenemos entendido que sabían que... Yo también estuve presente cuando se creyeron dos balcones hace un tiempo atrás, pero se estuvo haciendo un seguimiento de obra. Yo estuve caminando sobre la costanera, le mandaba fotos a la persona responsable de los edificios, que estaba viendo alguna rajadura, alguna cosa, pero me dijeron, sí, estamos al tanto. Así que hay un seguimiento. Pasa que son muchas construcciones y no sabemos realmente la capacidad de gente, de operarios que tienen abocada a esa tarea, al municipio, en estos momentos. Porque uno de los problemas que yo tengo es el pedido de informe que le hago al municipio y no los recibo. Así que, bueno, he pedido muchos informes y siendo oposición, porque yo soy concejal de la Libertad Avanza, no se me facilita la documentación. ¿Consejal? Pero sí participo. ¿Cómo no se le facilita? Perdón, perdón, este concejal Vivas, ¿cómo no le facilitan la información? No, 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 no me facilitan la información. O sea, ¿la Intendencia le oculta esta información? Sí, 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 totalmente. No, estas son, con otras informaciones también que he pedido, también lo mismo, me está pasando lo mismo. ¿Consejal? Exactamente. A ver. Acudo a la justicia, no me quedo cruzado. Acudo a la justicia. ¿Y qué le...? Y la justicia, bueno, por ahí la justicia... Ahora me metí una cautelar hace poco que paralicé 43 hectáreas que iban a ser loteadas por lo que no estaban correctos los papeles. Es moneda común acá en Villageses que por ahí hagamos las cosas apresuradas y no nos fijemos bien. Y bueno, estos son algunos de los resultados. Consejal, a ver, ¿acá le cabe alguna responsabilidad al municipio en esta tragedia? Porque el municipio sabía que se estaban haciendo obras, que las obras en principio no fueron autorizadas. Entonces, si no fueron autorizadas, el municipio tiene el poder de policía o de contralor para clausurarla. ¿Por qué...? Y ahí te sumo algo, Gustavo. Ante la pregunta del concejal Vivas, ¿quién firmaba este comunicado? Ahora ya aparece en la página oficial de Villageses. O sea, es oficial de la municipalidad de Villageses que el 20 de agosto paralizaron las obras y solo permitieron obras estéticas. La pregunta, Gustavo, es más que pertinente. ¿Cómo no? Si siguieron haciendo lo que no podían hacer, ¿cómo no lo detuvieron? Exacto, eso es lo que le digo yo. Entonces, ¿le cabe responsabilidad al municipio en la tragedia? Toda, 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 totalmente. Totalmente, yo si permito, doy permiso a algo, tengo que tener un seguimiento de la obra. No le digo todos los días porque sería una locura, no lo va a hacer nadie, pero por lo menos una vez por semana tengo que seguir una obra de situación más que nada en un edificio de 10 pisos. Y esta pregunta también tiene que ver con la responsabilidad del municipio o no. ¿A usted le consta que se hubieran hecho las inspecciones en los cimientos, tal cual usted escribía que Villageses tiene un suelo arenoso, pero además con sal, que corroe todos los hierros que se utilizan para construir los cimientos. ¿A usted le consta que hay algún expediente en el municipio en el cual se haya dejado constancia que se revisó el estado de los cimientos de este inmueble? No, 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 no me consta nada. Seguramente va a ser una de las cosas que yo pido ahora de la investigación, de los pedidos de informe, que le vuelvo a repetir que no es fácil que el municipio le entregue uno. Concejal Vivas, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por preocuparse por nosotros acá en la ciudad. Hay más información urgente en La Nación Más. Urgente en La Nación Más. Imágenes exclusivas de La Nación Más desde un balcón lindero a donde se produjo el derrumbe. Noelia, te vemos y te escuchamos. Luis, bueno, aquí estamos viendo este impresionante derrumbe. Desde acá se puede percibir mucho mejor de cuál fue el efecto que tuvo esta falla edilicia que provocó el derrumbe de estos 10 pisos y vemos cómo un grupo de rescatistas está trabajando. Si uno lo ve desde este lugar, la verdad es que pareciera imposible la remoción de escombros, sobre todo en forma manual, como nos explicaba más temprano desde Defensa Civil, con el cuidado que hay que tener teniendo en cuenta que la prioridad total y absoluta de los rescatistas es la de sacar a gente con vida. Reiteramos, los identificados hasta ahora son dos personas oriundas de Valcarce. Nos contaba un vecino que llegaron en el día de ayer, la sobreviviente María fue quien fue trasladada al hospital de Mar del Plata y su esposo de 89 años falleció. Hombre que venía concurrentemente a la ciudad de Villa Gesell y lamentablemente se encontró con el peor final. Estamos viendo ahora cómo los rescatistas están trabajando. La verdad es que es impresionante la cantidad de escombros que hay en el lugar, caminan con cuidado y son, por lo menos a nuestra perspectiva, cinco los efectivos que están trabajando en ese lugar. Un total de 300, Luis, que nos decía más temprano las autoridades que vinieron con refuerzos de todas partes de la provincia de Buenos Aires. Bien. Nos vamos a quedar con estas imágenes y, por supuesto, nos interrumpís cuando haya alguna información. Nos vamos a comunicar con Diego Domingorena, que es el presidente del Colegio Arquitectos. Arquitectos, bien digo. Arquitecto Domingorena, soy Luis Novares. Buen día, Nación. Hola, Luis. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. No pretendemos de ninguna manera hacer una pericial televisiva, pero sí tratar de entender lo que pasó. A simple vista, ¿qué estima que ocurrió, arquitecto? Bueno, como vos decís, es muy arriesgado tirar una teoría. Lo que hay que esperar es que los peritos trabajen y que se sepa la verdad de lo que ocurrió. Pero nosotros lo que tenemos registrado en nuestro colegio es que lo que es el trabajo que se hizo sobre las losas de adelante, el hueco para el ascensor, había un profesional que presentó sus informes, presentó su responsabilidad sobre esa tarea y aparentemente lo que está ocurriendo es que en la parte trasera estaban haciendo obras que no estaban registradas. Claro. ¿Qué tipo de obras se va a saber con el peritaje? Eso es lo que tenemos hasta ahora que yo te puedo comunicar. Más que eso, no sabemos. Arquitecto, corríjame, usted preside el colegio del Distrito 9, que incluye GESEL, ¿verdad? Exactamente. Entonces, somos el Distrito 9 y tenemos dentro de nuestros partidos involucrado el partido Villa GESEL. Estoy repetitivo con la apreciación, pero me parece gráfica. Mirando lo que quedó, parece como si se hubiera demolido de forma programada, como vemos en algunas películas o algunos edificios, cómo cayó. ¿Le indica algo eso? No, la verdad que es extraño. Es similar a una implosión cuando se programa, digamos, demoler sistemáticamente varios sectores del edificio para que caiga colapsado todo de íntegro, pero la verdad que eso lo hace todavía un poco más complicado de poder descifrar, ¿no? Lo que tenemos entendido es que en la parte de atrás se estaban colocando carpinterías. No sabemos si esas carpinterías, digamos, para poder hacer esa colocación, no se procedió a una demolición de algún elemento estructural importante del edificio. Sí, tenemos claro, o sea, parece de sentido común, después lo vamos a ver en la página oficial de la Intendencia, se habla de que el 20 de agosto se detuvieron algunos trabajos y solo se autorizaron cambios de mesada, revestimiento de piso y demás. No parece que eso pueda provocar el derrumbe. Debe haber habido otra actividad más fundamental. No, por supuesto, para que ocurra semejante derrumbe tiene que haber sido tocado elementos estructurales de importancia para el edificio, ¿no? Yo, una característica muy importante que sucedió ayer, justamente estuvimos en Villa Gésel, ayer nosotros, por un tema colegial. Ayer en Gésel hizo 28 grados y después, obviamente, a la madrugada esa temperatura abraja abruptamente. Siempre que hemos tenido un problema de derrumbe de un balcón o de paredes o de tabiques que han ocurrido, de Cámara de Plata, han ocurrido con esa fluctuación de temperatura. No quiere decir que ese sea el motivo, yo quiero decir que si había algo irregular, algo que estaba siendo modificado de la estructura, yo creo que esa amplitud térmica puede haber influido. Ah, pero qué interesante el dato. No quiero decir que fue eso. Qué interesante el dato. Otros hechos parecidos siempre se produjeron en días donde hay mucha diferencia entre mucho calor y frío hacia la noche. Acá en Manapata tenemos una vasta experiencia en estas cuestiones, o sea, no una experiencia trágica en cuanto a hechos que han ocurrido, pero también esta ciudad tiene hace 20 años una ordenanza de mantenimiento, que justamente es la que ha derivado en ciudades como Villa Gésel. Y bueno, tenemos muchos profesionales con mucha expertise en el tema y ya estamos convencidos y está detectado que uno de los temas que influyen es la amplitud térmica entre el día y la noche, ¿no? Siempre ha sido así. Claro. Arquitecto, digamos, primero lo primero que no le compete claramente que es tratar de recuperar a las personas que puedan estar allí atrapadas. ¿Hacer una pericia sobre este tema da un resultado concreto o puede haber con causas que hagan difícil estimar qué fue lo que provocó el derrumbe? No, yo justamente estaba escuchando y estaba mirando también por la televisión que digamos las personas que están haciendo, están removiendo los escombros, hacen una clasificación, porque esa clasificación después se utiliza para hacer el peritaje. Así que creo que hay gente muy capaz que está haciendo las cosas correctamente y esos peritajes no pueden ser subjetivos. En esas cuestiones todo es bien objetivo y si hay escombros y hay elementos que demuestran lo que sucedió, la verdad va a ser una, no va a poder ser interpretada. Arquitecto, varias preguntas puntuales y de respuestas cortas, si puede ser. Usted dijo que un colega suyo presentó un permiso de obra. Sí, un colega de nuestro distrito presentó un permiso de obra por lo que es el trabajo en la parte delantera que es la que no se derrumbó. ¿Y en qué consistía ese permiso de obra? El permiso de obra es para generar los huecos del ascensor, los vanos, los plenos que se estaban haciendo para colocar el ascensor. O sea, usted nos confirma que se iba a hacer la ampliación de un hueco de un ascensor. Sí, sí, eso está constatado en nuestra plataforma, están los permisos municipales, esta parte delantera donde se hizo la perforación para que pasara el ascensor. ¿De cuánto iba a ser el ascensor, de cuántos pisos, a qué piso se iba a prestar servicio? Yo tengo entendido que era en la parte delantera la que quedó en pie, si no me equivoco tiene tres o cuatro losas, incluyendo la última de cubierta, y el pleno que se estaba abriendo quedó alrededor de dos metros y pico por un metro ochenta, lo que ocupa un ascensor con su máquina, con su equipo. Supuestamente no estaban trabajando en el edificio alto, sino en el que tiene adelante. Ahora, no sé si lo tiene presente, el pedido para hacer el ascensor, ¿qué fecha lleva? No, el pedido del ascensor tenía una fecha, si no me equivoco, estaba en vigencia el permiso. ¿Saben por qué se lo pregunto? Se lo pregunto porque la municipalidad dice que el 20 de agosto suspendió esas tareas. No sé si tienen a la mano para que veamos la información. El 20 de agosto, 2024, dice la municipalidad, a través de la dirección de edificios privados y espacios públicos, detecta y paraliza trabajos que se estaban realizando en el interior de la propiedad sin contar con la debida autorización municipal. Por eso es fundamental, usted dice, hay un pedido de un colega suyo. Ahora, ¿es antes o después de esta paralización? No, yo si te digo esa información, te estoy mintiendo porque yo la fecha cierta no la tengo porque todavía no tengo la información del municipio. Lo que sí te puedo decir es que había un profesional responsable de la parte de la demolición y que presentó todo conforme acá en el colegio y también presentó en el municipio dentro del expediente, solicitó el permiso y se lo otorgó para hacer la perforación de las losas. Permítame un segundo, arquitecto, porque nos llama Noelia, nuestra compañera que está trabajando desde un balcón con estas imágenes. Sí, Noelia, te vemos y te escuchamos. Bueno, están trabajando además apoyados por drones y acá estamos con un agente inmobiliario que por una cuestión de respeto o de responsabilidad no quiere salir al aire. Pero lo que nos cuenta es que hay que trabajar con mayor conciencia. Los que conocen Villa Gesell sabrán que es una ciudad que tiene una infraestructura numerosísima. No tenemos el número oficial porque realmente son miles y miles de plazas hoteleras, extrahoteleras, casas y departamentos que se alquilan. Y las factibilidades de las obras que se llevan adelante realmente dejan mucho que desear. Por lo menos es todo lo que venimos escuchando desde que llegamos hasta este lugar esta mañana y no es el primer siniestro de estas características. Sí, sí tan grande digo, pero han habido otro tipo de derrumbes por la cercanía al mar, por la corrosión del acero y como bien lo explicaban los especialistas allí. Y realmente si uno camina por aquí se ve que realmente se necesitaría un cuerpo quizás más dedicado y en la diaria a comprobar que esto sea seguro, no solamente para la gente que vive aquí, sino para, no olvidemos que estamos en la antesala a una temporada de verano donde vienen personas de todo el país y de otras partes del mundo a pasar unos días de descanso aquí y con estas noticias seguramente, bueno, se van a sentir no del todo seguros. Por eso también hay mucho hermetismo a la hora de hablar por lo menos al aire si esto es lo que nos cuentan, digamos, en off, como le decimos nosotros, o que se acercan y nos quieren dar alguna información, porque independientemente de la importancia que tiene en términos turísticos, Villa Gesell, que no es más ni menos que albergue, es lo más importante, la infraestructura para alojar a todas las gentes que eligen venir a descansar aquí. Bueno, es un pueblo chico, ¿no? Y es lo más importante, porque estamos hablando de familias que vienen con chiquitos, no tuvimos el reporte de que hubieran menores de edad, que lo estuve averiguando más temprano, Luis, en el lugar. Pero bueno, lo cierto es que uno se queda con esa sensación de inseguridad por todo lo que significa un hecho de estas características, ¿no? Bien. Arquitecto, para despedirlo, prima facie, sin que esto signifique un juicio de valor, da la impresión de que se hizo una obra incorrecta y que el derrumbe no se debe a la corrosión del mar o del paso del tiempo, ¿verdad? No, no, no. Eso, ya te digo, en la experiencia que tenemos acá en Mar de Plata, esas cuestiones siempre tienen que ver con algún error en las demoliciones de las estructuras. No por el salitre del mar han ocurrido estas cosas como la caída de los balcones, caída de parapetos, revestimientos que están aplicados. Eso sí influye al salitre y al clima marino, pero esto es una cuestión estructural. Bien. Pero, arquitecto, ¿cómo se puede derrumbar un edificio cuando la perforación o la demolición se está haciendo adelante? Y el edificio está atrás. No, es que yo, es una suposición mía, esto no ocurrió por lo que se está demoliendo adelante. Yo creo que en la parte de atrás donde estaban colocando las carpinterías, supongo, eh, quiero dejarlo bien en estado porque no lo puedo afirmar, se han, eh, se han demolido, eh, elementos estructurales del edificio. Columnas, vigas, totalmente o parcialmente, la verdad que no lo sé, pero la única manera que ocurra es que haya sucedido algo parecido. Total. Eh, arquitecto, gracias por atendernos. No, por favor. Gracias a ustedes a su disposición. Por favor, el arquitecto Domingo Lorena. Estoy viendo, este, Noelia, aparte de estos efectivos, evidentemente, de las Fuerzas de Seguridad, bomberos y demás, hay personas de civil allí abajo, eh, no se me ocurre pensar quiénes son. Fíjense allí, gracias a nuestro cámara, veo a dos personas, voy a pasar a una mujer. ¿Tenés idea de quién se trata? ¿Son vecinos o están trabajando con ellos? Están trabajando porque, de hecho, lo que nos decían más temprano es que las únicas personas que pueden ingresar a ese lugar, de hecho, lo que estamos viendo también es que no tienen ninguna medida de seguridad, seguramente es eso lo que te llamó la atención, es que solo son rescatistas. No, los que pueden pasar a ese lugar. De hecho, estuvimos hablando recién con una mujer que se llama Claudia, que dice ser amiga de Rosita, la dueña del hotel, que ella tiene la información de que personas que están en este lugar estuvieron hablando con ella y que también se escuchó que ladraba Mirko, que es el perro de la dueña de este hotel, pero no la dejaron pasar. Así que entiendo que no se trata de civiles, respondiendo de nuevo a tu pregunta, sino de personas, ahí se llevan una bicicleta. Sí, ves esa señora que también parecía... Una mujer rubia, que no pareciera... Claro. Exacto. Es que están ingresando, a ver, voy a pedir ayuda a memoria acá, el hotel Medamar, que es el lindero, que es donde les contamos más temprano que por ahí están ingresando los rescatistas, porque esa es la parte de al lado, digamos, y del fondo, que era un gran parque, por lo menos es lo que se veía cuando se ofertaba el hotel a través de su página web, pareciera que es gente del hotel por ahí, no puede ingresar cualquiera, de hecho nosotros para llegar hasta este lugar tuvimos bastante dificultad porque está cercado por lo menos a cinco cuadras a la redonda por todos los ingresos, es una ciudad que tiene bosque de un lado, mar del otro y varias diagonales, difícil ingresar, pero efectivamente... Bueno, a la que estoy viendo ahora es a Natalia Mejías, por ejemplo, que es la directora de turismo, si no me equivoco, que está junto a los rescatistas. Ahí la estamos enfocando claramente con la cámara. Exacto, se trata de la directora de turismo de Villa Gesell. Bueno, no sabemos por qué están en ese lugar, que estaban los rescatistas abocados, como les decíamos antes, a tratar de verse ahí víctimas entre los escombros. Bueno, nos quedamos allí, Noelia, por supuesto, tenés prioridad para interrumpirnos por si hay alguna otra información. No aparece del lado de la provincia, que entiendo, Gustavo, tiene que ser quien comanda el operativo rescate. Está ahí Javier Alonso. No aparece ningún... Está, sí, bueno. Bueno. Está Javier Alonso, que debería... Hasta ahora no se ha emitido ningún comunicado oficial, ¿no? No, no hay nada, al menos, que me haya llegado a mí, pero es importante remarcar, y lo destacamos, Luis, está yendo en un avión efectivos de bomberos de la Policía Federal con un binomio canino para entrenar especialmente para rescate. Supuestamente todavía tenemos entre 7 y 9 personas desaparecidas, ¿eh? Rescataron a uno nada más, a una mujer, que está en grave estado, que la trasladó al hospital local. Gran trabajo de Noelia Sosa, nuestra compañera, que está trabajando allí en Villa Gesell, que está contándonos lo que sucede. Ahora estamos en línea con Ana, que es una vecina. Ana, buen día, soy Luis Novaresio. Ana, ¿me escucha? No, no la estamos teniendo. Vamos a ver si podemos recuperarla en un rato. A ver, hemos tenido varios testimonios de vecinos. Coinciden aproximadamente con el horario, entre las 0.30 y la 1 de la madrugada se habría producido este derrumbe. Exactamente, Luis, escucharon todos una explosión y algunos vieron salir gente por sus propios medios del edificio. Hay cuatro demorados, se está investigando a dos arquitectos, recién Diego Domingo Arena, que es el presidente, o el director de la región 9 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, confirmaba que un profesional presentó un permiso de obra para hacer una demolición con el objetivo de instalar un ascensor en la parte delantera, en la que se ve que quedó en pie, pero el derrumbe fue en el edificio que está atrás, justamente, de lo que es el frente del hotel. Supone él, porque se había tocado algo en la estructura, Luis. Bien, bueno, esto es todo lo que tenemos hasta ahora. Un fallecido, tiene entre 80 y 89 años, la mujer rescatada tiene 79, está en grave estado, y por ahora no me informan de otras personas que hayan sido individualizadas y a las que le estén pasando oxígeno. Ana es una vecina del lugar. Ana, buen día, Nación. Soy Luis Novaresio. Decime. Gracias por atendernos. Primero, ¿cómo está usted? Bien, bien. Adiós, gracias. ¿En qué zona está? Exactamente, ¿dónde está ubicado su lugar? En la esquina, en la esquina de 201 y Buenos Aires. ¿A qué hora sintió el estruendo del derrumbe, Ana? Sabés que no te escucho muy bien. A ver si ahí me escucha mejor. Sí. Ahí está. Tengo una alarma que me está sonando enfrente, que hace un mochinche terrible. Me imagino. Bueno, ¿a qué hora fue que usted escuchó el derrumbe? A la una y diez, más o menos. De acuerdo a la información, ¿usted puede movilizarse, puede salir de su casa o le han pedido que se mantenga adentro? Yo esta mañana salí, no tengo problema. Me preguntaron a dónde iba y le dije, voy a mi casa. ¿Usted vio, Ana, si estaban realizando obras en el Hotel Dubrovnik? No, ni idea. Ni idea. Ni idea porque estoy a una cuadra y no es el paso que corresponde para ir a algún lado. Claro. Es una calle que está al costado, digamos. ¿Usted, Gesselina, es oriunda de Gessel? Casi, 52 años. Es oriunda. ¿Y conocía a los dueños, a la familia dueña de este hotel? No, yo no. Mi hermana la conoce, pero ella vive en Miami, así que esta mañana se levantó con la noticia de que esta señora puede ser que esté enterrada ahí. Claro. Es lamentable. Hay muchos vecinos que reclaman que la municipalidad no hacía los controles para las obras en construcción. ¿Qué opinión tiene de esto? No, no. Acá hay controles, nosotros administramos edificios y continuamente nos piden certificados de que el edificio está bien y tenemos que mandar un agrimensor o un arquitecto para que dé sus informes. Así que, no, eso no. Por supuesto, habrá edificios que en su vida han hecho un control. Claro. Pero no creo que sea el caso de este, porque yo no sé qué antigüedad tiene. Tiene unos cuantos años ese edificio. Claro. Pero usted dice... No sé si habitualmente le hacen... No, no estoy... No puedo decirle una cosa que no sé. Pero digo, en su experiencia como administradora de edificios, usted ve que la municipalidad reclama los controles. Totalmente. Totalmente. Hace unos años hemos tenido la caída de un balcón en un edificio y eso produjo que se ponga al tiro una norma que ya había, pero que no se practicaba, digamos. Pero ahora todos los edificios tienen que tener controles y los administradores son los que tienen que hacer valer esa normativa, ¿no? Entiendo perfectamente. Ana, muchas gracias por charlar con nosotros. No, no. Lástima que vinieron a GES, el Paraíso, que es un lugar tan hermoso. Claro que sí. No deja de serlo. Esto obviamente es una excepción, pero bueno. No estoy diciendo lo que es, pero bueno, lamentable. Obviamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ana, que siga usted bien. Bueno, ahí perfilamos el horario, ¿no? Entre la 1 y la 1 y 10. O sea, salvo Andrés que decía que fue más temprano, parece que el derrumbo fue a la 1 de la mañana, ¿no? Y un detalle que acá Cecilia comparte con nosotros una información que está oficial en la provincia de Buenos Aires. Vos hablabas de fechas. Sí. El comunicado de la municipalidad, que no tenía nombre, pero que no tenía firma, pero después aparece en la página, hablaba del 20 de agosto. Sí. Pero acá Cecilia, en el penúltimo párrafo de lo que informa oficialmente de la provincia de Buenos Aires, se dice que el 15 de octubre se le advirtió a los propietarios del hotel la necesidad de presentar formalmente una documentación correspondiente a la obra en el ascensor. Aparentemente lo que querían hacer era un pasadizo desde el ascensor que se estaba construyendo en la parte delantera al edificio que estaba en la parte trasera. Que estaba. Eso no... Bueno, que estaba en la parte trasera y que se derrumbó. Eso no estaba permitido. Y escuchen bien el último párrafo de lo que informa oficialmente la provincia a partir de lo que nos acerca Cecilia de Vanna. En estos momentos, si bien no se puede hablar con exactitud sobre los detalles del derrumbe, sí se puede afirmar que en la parte colapsada, la parte trasera, se habría estado modificando la estructura en forma ilegal e irregular. Es lo que informa oficialmente la provincia de Buenos Aires, según la información que nos acerca Cecilia de Vanna. Sí, desde la provincia dice que armaron incluso un comité de crisis esta madrugada, desde el que participa obviamente el gobernador Axel Kicillof, y que en el lugar, bueno, trabajan, entre otras cosas, dos dotaciones terrestres de alta complejidad, una para adultos, otra pediátrica, entre lo que se ha mandado a la ciudad de Villa Gesell. Ahora, mi pregunta es, si el 15 de octubre, hace dos semanas, advirtieron de las irregularidades, ¿cómo no se presentaron con la policía? ¿Yo qué te dije? Claro. ¿Qué te dije? A evacuar el lugar, o sea, impedir que ingresaran los obreros. A ver, la municipalidad, por eso la municipalidad está siendo investigada, porque la municipalidad tiene el poder de controlar a la policía para que la ciudad de la obra. ¿Por qué no lo hicieron? Raro. Es lo que te dijo el concejal antes. Raro. Bueno, estamos obviamente cubriendo esta información como prioritaria, está David Miasso, que es economista, hoy hay mucho...